Vamos a remontarnos al 30 de octubre, que parece lejísimo, pasaron 44 días. ¿Qué pasó el 30 de octubre? El oficialismo venía de ganar las elecciones, el presidente Mauricio Macri convocó en el Centro Cultural Kirchner a los gobernadores, empresarios, sindicalistas, hizo un diagnóstico muy crudo de la realidad, diciendo las cosas que hay que cambiar a la Argentina para que la Argentina cambie, porque si hacemos siempre lo mismo, vamos a mantenernos en un sistema donde en 50 años la economía creció al 0,7% anual y esto es lo que en realidad se refiere al producto bruto per cápita, es una de las performances más pobres del mundo y de América Latina, por hablar de nuestra propia región. La verdad es que la Argentina viene de fracasos, por eso hay una tensión permanente porque no ha logrado un sistema económico, fuimos de un movimiento de péndulo de un extremo al otro y nunca hubo previsibilidad, ni la hay ahora, porque cambian todos los días algo que lo que hasta hoy sirve, mañana se cambia. Pero de resultados de esa convocatoria surgieron dos cosas, una que se aceleró el acuerdo con los gobernadores para contener el gasto público en las provincias, que eso significa que no aumenten más que la inflación, ni siquiera bajarlo. Y por otro lado, la posibilidad de rebajar impuestos distorsivos como ingresos brutos y sellos que las provincias usaron para financiar empleo público excedente por todos lados. En aquel momento, hubo una conferencia de prensa después del discurso de Macri y estaba la versión de que se iba a modificar la fórmula de movilidad jubilatoria que se aplica desde hace casi 10 años en la Argentina. ¿Qué dijo Marcos Peña? Sí, está en estudio, pero se va a pasar de un sistema semestral a ajustes cada 3 meses. Y se va a cambiar la fórmula, sí, pero para beneficiar a los jubilados. Fue palabras más, palabras menos, eso. Después se supo de qué se trata. Era, en lugar de aplicar esta fórmula que combina la recaudación de aportes y de impuestos, cambiarla directamente por el índice de precios del consumidor más algún plus, que finalmente terminó en 70% del índice de precios del consumidor y un 30% de un índice que se llama RIPTE, y no voy a entrar en detalles para no confundir más a los jubilados que nos pueden estar escuchando. Vamos directamente al grano. Supongamos que un jubilado en este momento gana 10.000 pesos, y lo uso no porque es un buen sueldo para muchos jubilados, sino porque es un número redondo. Si se aplica el índice, el nuevo índice que debería votarse hoy, y vamos a ver si se vota, bueno, un jubilado que en diciembre gana 10.000 pesos de este año, en diciembre del año que viene, según el cálculo del Ministerio de Hacienda, pasaría a ganar casi 22% más, cobraría 10.220 pesos. Supongamos que se aplique la fórmula actual, que tiene cuestionamientos, pero en su momento el kirchnerismo la tuvo que aplicar porque no podía aplicar la inflación porque estaba totalmente truchada. Según un cálculo de Fundación Mediterránea, sería 25%, ganaría entonces 10.250 pesos. La diferencia es mínima, y en ese caso, y tendría dos ajustes, estaría repartida en dos, el otro va a estar repartido en cuatro porque va a ser por trimestre. Claro, si uno anualiza la diferencia, que puede ser 200, 300 pesos, y bueno, son 3.000, 4.000 o 5.000 según los casos que los jubilados dejan de cobrar, pero si la inflación fuera del 16, 17%, van a ganarle un poquito a la inflación. ¿Qué es lo que no dice nadie? Que es ganar el primer tiempo un partido nada más, o el segundo tiempo, porque en el primero habían perdido en 2016 cuando la inflación llegó a casi 40% y las jubilaciones se ajustaron 33, si la memoria no me falla. Hay 7 puntos de pérdida que se van a recuperar con el tiempo. Este es el meollo de la cuestión. ¿Se puede explicar cuánto tardé? Tres minutos. Nadie en el gobierno lo explicó en estos términos. O te dicen la mitad de la verdad, o esa frase del diputado Pablo Tonelli, que fue el único que al menos dijo algo consistente, dijo, los jubilados van a perder plata pero no poder adquisitivo. Carrió primero dijo no voy a votarlo porque perjudicó a los jubilados, después dijo que no porque ahora lo que se quiere es derrocar al gobierno. Y lo más llamativo de todo esto, hay dos cosas. Esto surge de un acuerdo que ya dijimos, con la plata que se ahorra, el tesoro con este cambio de fórmula que oscila entre 60 y 70 mil millones, se financia el resto de la reforma fiscal, que la provincia de Buenos Aires reciba los recursos de algo que ya no va a existir, que es el fondo conurbano bonaerense, para hacer obra pública básicamente para los pobres y la provincia recuperen 80 mil millones de pesos en bonos a 10 años para que desistan de su demanda entre el Estado Nacional, como para emprolijar un poquito la economía. Lo llamativo, que los 23 gobernadores que referendaron a este pacto fiscal, nadie está hablando. Hoy yo le pedí a la producción de este programa que trate de hablar con algún gobernador, nada, ninguno. Le pedí, tratemos de hablar con algún sindicalista. La CGT hizo un acuerdo con el gobierno todavía más amplio, que es todo lo que iba a ser la reforma laboral, que todavía no se sabe cómo va a terminar, perdió capítulos enteros y hasta el propio, uno de los triunviratos, triunviros mejor dicho, de la CGT, Juan Carlos Smith, dijo, en realidad acá no se toca ni la ley de contrato de trabajo, ni los derechos adquiridos de los trabajadores y solamente hay un cambio en la tributación de que vuelve a cobrarse ganancias sobre el aguinaldo. La verdad que entonces la reforma laboral es poco y nada realmente, como gran reforma, se incluye un blanqueo laboral que les conviene a los sindicalistas porque les va a significar más aporte. Ahora que los gobernadores no hablan, puede ser un cálculo político porque en realidad lo hacen, para que les vaya bien al gobierno y les vaya bien a ellos con la economía, porque van a ir a la reelección y el peronismo hoy no tiene liderazgo, el bloque de Cristina Kirchner en el Senado es de 8 senadores que no mueven el amperímetro. En diputados obviamente van a votar en contra. Ahora, que los sindicalistas y de la CGT hagan un paro en nombre de los jubilados y le compliquen la vida a la gente mañana si se aprueba la reforma con el transporte, con los colegios, con el funcionamiento cotidiano a una semana de las fiestas de fin de año, la verdad que parece un chiste, una obra ya no de hacerse los distraídos sino cínica porque acordaron la reforma laboral y desacordaron esto que está dentro del peronismo. Yo recomiendo dentro de las lógicas del peronismo porque Macri necesita los votos de quienes quieren que no siga en 2019 al menos y viceversa. Por eso recomiendo la nota de Carlos Pañi de los problemas de pactar con el enemigo, aunque ciertamente uno no puede generalizar porque por ejemplo el senador Pichetto tomó un rol de liderazgo en decir, bueno, hay cosas que hay que hacer en la Argentina y este es nada más que el comienzo. Así que algunos por cínicos de firmar y después decir yo no fui, a mí no me consultaron, algunos seguramente no van a estar esta tarde que sí estaban de acuerdo, distraídos porque hoy dicen yo no tengo nada que ver, esto es cosa del Poder Ejecutivo, de la Casa Rosada y es lo que podría haber sido el embrión de una política de Estado. La verdad que no es una buena noticia este cuadro pero por lo menos hay que decirlo y creo que el gobierno paga el error que ya pagó con los ajustes de tarifas y en otras reformas relativamente importantes de creer que por ponerle palabras lindas la gente no se entera de cómo son las cosas y realmente conviene más decirlas de entrada, explicar con lujo de detalles que se debata no solo en el Congreso sino a nivel social que estará ahora ahí con un Congreso bloqueado en algo que ya tiene media sanción del Senado y por amplia mayoría, recordemos 43 votos a favor y 23 en contra hace poco más de 15 días. Lo dejamos por acá pero no es ni la primera ni va a ser la última vez que hablemos de este tema. Gracias. 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 Gracias.